La Casa Rural La Hornera se encuentra en Cuevas de San Clemente. Esta encantadora casa dispone de unos bonitos jardines con terrazas. La Casa Rural La Hornera data del siglo XVIII y presenta elementos de piedra y de madera. El edificio albergaba la pana de guía de la localidad. Las atractivas habitaciones tienen vistas a los jardines, la plaza de la localidad o la iglesia. Todas cuentan con calefacción y baño privado o compartido. Hay aire acondicionado disponible bajo petición. La zona de la Ribera de la Lanza, situada en los alrededores del establecimiento, es conocida por su gastronomía y su vino. Los huéspedes pueden disfrutar de actividades como observación de aves y recorrer el Camino del Cid y la Sierra de la Demanda. Burgos se encuentra a 30 kilómetros del establecimiento. Hay autobuses diarios que conectan con Burgos y con Lerma. Covarrubias está a 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.